Creo que no hace falta que te venga a decir yo que decir Star Wars es lo mismo que decir fracaso. Ya sabemos cómo van a salir las cosas con The Acoli, bromas aparte con el acólito en español. Bah, se los dejo a ustedes en los comentarios. El tema es que convengamos que últimamente Luca Fimms va de mal en peor. Y ahora nos encontramos con que la nueva serie de Disney sobre Star Wars, Tales of Empire o Cuentos del Imperio para los Panas, usa pronombres para los personajes de género ambiguo. Claro, pero después nos vienen a decir que Kathleen Kennedy no es una guerrera woke. Después nos dicen que Bob Iger no quiere estar envuelto en batallas culturales, que Disney no quiere estar envuelto en batallas culturales y toda esa clase de cosas. Me causa gracia porque en realidad, en cuanto a puntuaciones, no le estaría yendo demasiado bien a esta serie con la audiencia. En el caso de los críticos, bueno, ya sabemos bien para dónde apuntan generalmente, así que no me sorprende en lo más mínimo. Y mira, escuchá este tuit de Leaf of TikTok y dice lo siguiente. El nuevo programa de Star Wars en Disney+, Tales of Empire, presenta a un personaje no binario que utiliza los pronombres. Padres, asegúrense de lo que ven sus hijos, van por sus hijos. A ver, hay que ser honestos. Es bastante factible que este programa esté más enfocado en aquellos fans que realmente les gusta todavía Star Wars, si es que queda alguno, y los que han visto programas animados previos, independientemente si tienen relación o no, como Clone Wars y todo eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo que es totalmente cierto. Sigue siendo una serie de animación en una plataforma como Disney+, entonces es evidente que muchos niños van a terminar viendo esto. ¿Esto es realmente lo que queremos que vean los más pequeños? ¿Que aprendan sobre pronombres? Pero bueno, veamos lo siguiente. La nueva serie de Disney+, sobre Star Wars, Tales of Empire, utiliza los pronombres ellos-ellas para referirse a un personaje de género ambiguo que aparece en el quinto episodio de la serie de animación de Disney+. En la escena en cuestión, el personaje Barris Offee se bate en duelo de sables de luz con un Y de anónimo cuyo género parece ambiguo. En la escena, no se menciona la identidad de género ni los pronombres durante el combate, pero una vez que el Jedi sin nombre es fiambrizado por un tercer guerrero, los dos personajes restantes comienzan a referirse al Jedi fiambrizado usando pronombres. El youtuber de Star Wars, conocido como Knight of Melvin, creo que es así, tiene un desglose de la escena contando un total de 5 veces que los pronombres se utilizan en dicha escena. Como señala este youtuber, sigue sin estar claro por qué los personajes se refieren a los Jedi caídos, fiambrizados como quieras, con los pronombres, ya que no hubo ninguna mención a la identidad de género antes de la pelea. Y acá es cuando entramos en otro tema, parece algo mínimo, ¿cierto? Y es por eso que mucha gente los defiende, por eso mucha gente defiende otras cosas que han estado pasando, tanto en Hollywood como en la industria de los videojuegos. Son pequeñas cosas en algunas ocasiones, en otras son muchísimo más evidentes, pero esta clase de cosas son justamente las que no se tienen que dejar pasar, y encima después salen a afirmar que ellos no están intentando hacer absolutamente nada con respecto a llevar una agenda adelante, y en lo único que se centran es simplemente en entretener. Ya veremos qué nos depara el futuro en cuanto a Star Wars, aunque teniendo en cuenta que todavía queda pendiente la película de The Mandalorian, y ni hablar de lo que quieren hacer con Rey y Obai Chinoy, la verdad, una porcaría enorme, para cuando llegue la película de Rey, un personaje totalmente innecesario que nadie quiere, Star Wars no va a ser más que una pequeña, pero muy pequeña sombra de lo que alguna vez fue, cosa que en gran medida podría decir sin problemas que lo es ahora mismo, pero bueno, después me tachan de exagerado, ¿viste? Y voy cerrando justamente con este tuit que dice lo siguiente, a mí me pareció muy bueno, y escuchá, puede que seamos cazadores jedis malvados de élite para el Imperio Galáctico, pero incluso nosotros respetamos los pronombres. Se dedican a cazar y a fiembrizar lo que se cruce, pero, hey, hay que ser respetuoso con los pronombres de incluso aquellas personas que mandamos para el otro lado. ¿Qué querés que te diga? Son unos boludos. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjame un me gusta que me ayudo un montón y tu comentario, que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata. Y sin mucho más que decir, me despido. Chau chau.